Estamos en la colonia más peligrosa de la ciudad de Oaxaca, donde la preocupación de la mayoría de las familias es la drogadicción, las bandas, el asesinato y el robo. Es una zona muy peligrosa, se ha hecho de muchas bandas los drogadictos. Creo que una parte preocupante aquí es la cuestión afectiva. Aquí las familias viven como aislados unos de otros. Y esta soledad es terrible, creo que es la peor pobreza. Iniciamos este centro, el Centro María de Guadalupe, con 30 niños. Actualmente en este centro tenemos más de 300 niños. El objetivo principal que tenemos es evitar esa deserción escolar. Hace años cuando nosotros llegamos, los niños peleaban mucho, las familias se llegaban a golpear. Ahora los pueden seguir las familias teniendo problemas, pero mientras están aquí en el centro, ya no se pelean, hay mucho respeto. En verdad eso es un gran logro. Pues más que nada es el cambio. Que vean a mis hijos, no son unos niños igual que todos, sino que ellos aprovechan las oportunidades, van a los cursos y eso los ha ido transformando. Nos cuidan tanto físicamente como emocionalmente. O sea, todo, todo se engloba. Y pues sí, eso hace que nosotros querramos seguir estando ahí, a seguir creciendo. Yo recuerdo claramente que siempre me he apreciado de ser buena maestra. Pero me di cuenta al llegar aquí que educar no era esto. Educar era compartirme yo misma. Y cada día me apasionaba más por este trabajo, que se convirtió no en un trabajo, sino de verdad me di cuenta que educar era despertar corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!